Hola amigos, bienvenidos a este su canal Ferchito Aventura Este día nos encontramos en la ciudad de Cuenca Les comento que Cuenca está ubicado a 2.550 metros de altura en la parte sur de los Andes ecuatorianos Es la tercera ciudad más importante del Ecuador Y desde el año de 1999 goza de la designación de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO Su arquitectura colonial tiene toques europeos y detalles autóctonos que definitivamente enamoran a los turistas Bueno amigos, vamos a conocer un poco más de esta bonita ciudad Sus parques que más me ha impactado según investigué Vamos a indicarlo a ustedes, vamos a hacerles conocer que bonito que me acompañan en esta aventura Muchas gracias mis amigos Para este hermoso video comenzamos indicándoles la estatua, este bonito monumento de Abdón Calderón Fue héroe de la guerra de la independencia de Ecuador Este personaje nació el 30 de julio de 1804 Y murió el 7 de junio de 1822 en la ciudad de Quito con una enfermedad Bueno vamos a indicarles más sobre esta bonita ciudad, sobre este parque Calderón Que es el parque central, el parque principal Ahí tenemos un bonito perro que es una raza San Bernardo Muy bonito, miren ahí está una chica también hermosa, a tomarse una foto Les comento que este parque es uno de los más bonitos y hermosos que me gusta Como siempre les he dicho, cuando hay naturaleza a mi me encanta Eso que estamos en el centro de la ciudad colonial de Cuenca Este parque da un realce espectacular Sus árboles, sus plantitas, muchas cosas bonitas que hay aquí Miren aquí la gente se pasa muy feliz porque es una ciudad tranquila Una ciudad segura se puede decir Se ve también florcitas, muchas cosas bonitas aquí en este parque Les muestro más, sigan apreciando mis amigos aventureros Que bonito, me siento contento de llegar a ustedes con este bonito video Con estas imágenes espectaculares para que ustedes lo puedan apreciar Amigos, déjenme presentarles la Corte Provincial de Justicia de la SUAE Ese edificio hermoso, bien bonito, de piedra tallada, espectacular En otros lugares creo que no hay ese tipo de arquitectura Pero aquí está muy bonito, muy hermoso Tenemos ahí la iglesia, la catedral de aquí de Cuenca La iglesia más emblemática y la más hermosa que hay en la ciudad Su estructura, su arquitectura es espectacular Es de piedra tallada, finamente elegante Tan perfecta, muy bonita En lo particular me encontraba maravillado por ver esas casas tan perfectas, tan hermosas Su construcción incomparable Aparte de eso me enamoraba del dialecto de su gente Les comento amigos que por esta ciudad que es Cuenca pasan cuatro ríos Los cuales son el Tomebamba, el Yanuncay, el Machangal y el Tarki En este momento nos encontramos en el río Tomebamba Es el río principal porque pasa por el centro de la ciudad Los demás ríos quedan un poco más distantes Pero miren que bonito saber que esta ciudad está hidratada de ríos Amigos el segundo parque que decidimos visitar es el parque de las flores Miren es un parque muy colorido de muchas florcitas Vamos a mostrarles un poquito más Cuando vengan a Cuenca deben venir acá a este lugar Aquí tenemos en nuestra parte posterior las flores El parque de las flores, muy bonito Vamos a seguirles indicando más cosas hermosas aquí en esta ciudad Tenemos unas bonitas flores de girasol Flores coloridas de mucha variedad Que bonito ese ramo para que les compren a sus novias, a sus esposas Muy hermoso Les aseguro mis amigos que con uno de estos ramos Sus parejas caen rendidas a sus pies Cada paso que dábamos nos topamos con flores Que no encontramos en otros lados Pero positivo que en este parque lo hay Les presento las platitas suculentas Estas plantitas se adaptan tanto en la parte interior de las viviendas Como en la parte exterior Miren son muy bonitas, muy hermosas Tan pequeñitas pero lujosas Les presento estos hermosos arbolitos bonsai Árboles de miniatura que se adaptan espectacularmente Perfectamente en sus viviendas Les dan un toque especial, un toque muy hermoso Les invito a que vengan a visitar el parque de las flores Aquí en la ciudad de Cuenca Les presento esta planta muy bonita que se llama Anturios Muy espectacular Tienen la forma de un corazoncito Miren amigos Y acá tenemos las begonias Otras plantas también espectaculares Todo aquí es bonito en sí en sí Pero les doy a comentar esos nombres que nunca había escuchado Que hermoso Mis amigos Si ya estamos en el parque de las flores Debemos tomarnos esta deliciosa agüita Que es hecho de montecitos, de valeriana, de rosas Es bueno para la salud Específicamente para el sistema nervioso y para el corazón Miren Es una agüita muy rica que nos han recomendado Pues vamos a probar Bueno tenemos aquí nuestra agüita De flores, de rosas, de valerianas y muchas cositas más Para el corazón y para el sistema nervioso Rico Está bien rico, dulcecito Tiene un aroma como a montecitos Un aroma fuerte así Pero está bien rica Bien deliciosa Amigos esto es el parque de las flores Vamos a conocer otro parquecito más Que me han recomendado pues Y de poco a poco vamos relatando Cuáles son lo importante de aquello Como tercer lugar que nos habían recomendado Unos les dicen parque Otros les dicen plazoleta San Francisco De hecho es que es una plaza grande Donde nos sentimos a gustos Y podemos ver, podemos observar Que hay bastante ventas de ropas, de zapatos Además de esto aquí venden Exponen sus artesanías, sus ponchos Las personas que son del cantón Otavalo Que radican en esta hermosa ciudad Mientras circulábamos hacia el cuarto parque o plazoleta Nos percatamos que en la calle Bolívar y General Torres Había una vivienda de tres pisos con una torre Ciertas personas nos comentaban Que en el primer piso En el día habitaban personas Pero que tenían los negocios Y en la noche procedían a cerrarlo En el segundo piso y en el tercer piso Nadie habitaba Porque era una casa embrujada Que se escuchaba gritos, lloros Y muchas cosas anormales Pues comentan que hace siglos y siglos atrás Antes de que construyan esta vivienda En el lugar había sido un cementerio Amigos, mientras circulamos por las calles bonitas de Cuenca Nos acercamos a la plaza Santo Domingo Esta plaza es famosa por sus avecitas Por sus palomitas Que son bien mansas Uno se les puede dar de comer Y ellas se asocian a nosotros Este parque de Santo Domingo Es famoso por la tranquilidad que uno se siente El venir aquí y darle comer a unas hermosas palomitas Que habitan en este lugar Hemos comprado pancito para darles de comer Para compartir un momento menos Con aquellas palomitas que le vemos por allí Pues amigos, vamos a mostrarles Ahí vemos esas aves bonitas Quienes están esperando que les alimentemos Con mucho cariño Vamos a darles cosas sanas Que ellos comen A ver, vamos por allá Eso Que chévere Que bonito Que bonito compartir esos momentos amenos Uno se relaja Se olvida los problemas Se olvida del estrés laboral Y se pasa de maravilla ¿Cuántas palomitas creen que hay aquí Ni yo, Nandito? Cuénteme No sé Muchas, ¿verdad? ¿Serán unas 50 tal vez? ¿Ah? ¿O más? ¿Más de esas? ¿Más, no? Sí, yo creo que sí Hay más de 50 palomitas Y son bien mansitas Y son bien mansitas Son bien amigables A ver, ni yo, Nandito De todas las calles que hemos visitado Aquí en Cuenca ¿Qué le pareció esta ciudad? Bien Comento que de todas las ciudades que he visitado He visto las alcaldías Pero no he visto una alcaldía como las que les voy a presentar Una alcaldía muy bonita, espectacular Esa estructura estilo colonial Tan bonito Es de piedras de este edificio Es de la alcaldía de Cuenca Qué ingenioso de ese ingeniero Constructor El que hizo esto Digno de elogiarle Miren, les muestro amigos La alcaldía de aquí de Cuenca Muy hermoso, muy hermoso Si ustedes lo vieran Personalmente Es hecho de piedra Con la imagen de esta bonita estructura Me despido de ustedes mis queridos aventureros No sin antes solicitarles Que por favor se suscriban a nuestro canal Felicitos Aventura Y así poder llevarles Muchos más lugares bonitos Hacia ustedes Hasta la vista amigos